Pachi López será candidato a las primarias del PSOE que se celebrarán en mayo. Este domingo ha convocado a los medios para explicar sus propuestas. Es el primero en dar un paso al frente. El expresidente del Congreso de los Diputados y Exlenda Cari ha anunciado su convocatoria unas horas después de terminar el Comité Federal del PSOE. Ante los periodistas, en la sede de Ferraz, esta mañana cayó su intención. ¿Vale a darse a aspirar al liderazgo del Partido Socialista? Voy a aprobarlo. ¿Tiene intención? Está bien. ¿Vale a pasar? O sea, que no lo descarga. No, no lo descarga. Eso no va a decir vosotros de lo que he dicho ahora. Incluso al término del comité eligió el silencio. No, no voy a hacer declaraciones. Es el primer candidato a secretario general de momento. La presidenta andaluza, Susana Díaz, no ha despejado su elección. Ni que sí, ni que no. Se desconoce también si en el camino del exsecretario general Pedro Sánchez está el intento de volver a la primera línea.